El instinto del mal. No puede ser, no puedo creerlo, pero yo lo hice, a todos, a todos y ahora solo me queda escribirlo en esta libreta, para que quien encuentre lo que hice sepa. ¿Por qué? Yo era un chico normal de 17 años, iba a la escuela, salía con mis amigos, iba de vacaciones con mis padres, en fin todo lo que tú haces. Hasta que cumplí 18 años. Una noche, en ese momento de paz que se siente antes de dormir, escuche una voz muy débil, apenas audible que me dijo. Hazlo. No le di mucha importancia, pues estaba cansado y solo quería dormir. A la mañana siguiente cuando estaba en la escuela, un compañero se puso pesado conmigo. Hazlo. Era la misma voz de anoche, esta vez era perfectamente audible, pero fingí no escucharla, cuando iba de regreso a casa no pude evitar pensar en esa voz y en que en el fondo sabía con exactitud. Esa noche casi no pude dormir pensando en eso, el despertador sonó, dormí como dos horas, estaba muy cansado así que le dije a mi madre que no iría a la escuela, a lo que ella respondió. Ya ves por dormirte tan tarde, ahora vas, y te duermes cuando llegues. Después de tratar sin éxito de convencerla, no me quedo de otra que ir. Cuando no duermo bien estoy muy irritable, igual que el resto del mundo, pero esa vez estaba furioso. Hazlo. Me dijo la voz, mi visión se obscureció como si estuviese viendo una película en blanco y negro. No hice caso y me fui a la escuela, ese fue el día más pesado de mi vida, y esa voz me habló mucho en toda mi jornada. Una vez que llegué a casa fui derecho hacia mi cuarto y cuando me disponía a dormir escuché un grito que venía de la cocina. Raúl. Sí, me llamo Raúl. Ven a comer. Dijo mi madre. Estoy cansado. Le contesté. Come y luego te duermes. Me respondió. Fui de inmediato solo para que dejara de molestarme. Mientras comíamos mi padre me dijo, ¿Cómo va la escuela? Esa era la pregunta más molesta del mundo, ya que pasaba casi todo el día en la escuela, casi todos los días. Cuando llegaba a casa, la escuela era lo último de lo que quería saber, ¿Te ha pasado? En fin, terminamos de comer y se me hizo raro que esa voz no me hubiera molestado en toda la cena. Fui a mi cuarto y tuve un sueño. Era tan lúcido que aún lo recuerdo perfectamente. El cielo estaba nublado, me encantan los días nublados y los lluviosos más, estaba en una extensa llanura, solo había pasto a mi alrededor, divise a lo lejos, y había una persona de espaldas, vestía un traje blanco como la nieve y miraba hacia el cielo, me acerqué a él y cuando estaba a un metro de distancia se dio la vuelta. Era yo, tenía los ojos totalmente negros y una sonrisa en el rostro, como si estuviese feliz de verme. ¿Quién eres? Le pregunté. Tú sabes bien quién soy, soy lo que te ha mantenido con vida hasta ahora, y me conoces de sobra. Dijo. Soy instinto. ¿Mi instinto? Dije. Así es, recuerdas ese impulso de ir a hablarle a la chica que te gusta, esa vez no me hiciste caso, y ahora ella tiene novio y no eres tú. Yo sabía que no mentía pues, lo había escuchado casi toda mi vida en siempre me decía qué hacer y cuándo. Claro que sí. Interrumpió mi pensamiento. Yo siempre te he dicho qué hacer, y cuando es oportuno hacerlo, te podría decir mucho más, pero el tiempo abrevia. Hizo una reverencia y el sueño empezó a desintegrarse. Una alarma sonó, ¿por qué pondría una alarma el sábado? Era la de mi hermano, él y yo compartimos cuarto. Él había quedado de verse con unos amigos y como siempre busca la aceptación de los idiotas o al menos ese fue mi punto de vista en ese momento, justo hoy, y en ese momento, él se tenía que ir temprano. Por más que lo intenté no pude volver a conciliar el sueño. El día transcurrió normalmente y llegó la noche. Por más que lo intenté no pude dormir, era como si algo o alguien no quisiera que yo durmiera esa noche, pero mi cansancio fue más fuerte y comenzó otro sueño lucido, esta vez estaba soleado y el paisaje se distorsionaba, lo único que no cambiaba era un color rojo, como si tuviera puestos unos lentes de ese color. A lo lejos vi una figura humana, corrí hacia ella y una vez más era yo, en esta ocasión traía puesto un traje negro y sus ojos eran rojos, no como si estuviesen irritados, eran de un color rojo sangre con un punto negro que supongo era su pupila. ¿Quién eres? Le pregunté, él frunció el seño, y muy enojado me respondió. Soy Ira, tú me creaste. ¿Cómo? Le dije. Guardas todo tu enojo y rencor dentro de ti, y muy rara vez lo expresas. Me dijo en tono de desesperación. Yo ni siquiera debería existir, pero tú me haces más fuerte cada día. Él tenía razón, yo casi no expresaba mi enojo por miedo a herir a alguien, ya que lo había hecho muchas veces en el pasado. Nos estás poniendo en peligro a todos. Me dijo en el mismo tono de desesperación. Hagas lo que hagas no es... Un berrido de dolor me despertó de golpe. Era el imbécil de mi primo, vivimos en el mismo terreno en casas separadas. Él se cree artista, casi todos los domingos junta a su banda para ensayar desde temprano, pero su canto es comparable a grito de terror de un becerró mientras se lo comen vivo. Sabía que esos estridentes sonidos no terminarían pronto, me vestí y salí a caminar mientras pensaba en las palabras de ira, no podía esperar para ir a dormir, tenía que saber qué estaba pasando, tenía que saber por qué escuchaba esa voz, sé que no es la voz de instinto ni la de ira, pues aunque sus voces eran una misma, la mía, tenían algo que las diferenciaba. Me fui a dormir temprano esa noche, aunque hubiera puente hasta el jueves, pues quería averiguar qué pasaba y quién me hablaba. Al igual que los anteriores, este sueño fue lucido. El cielo estaba oscuro, como una noche sin estrellas, y había un bosque de árboles marchitos, no había ni una hoja en sus ramas, mire a mi alrededor esperando divisar otra persona, pero no había nadie. Caminé mucho tiempo hasta que lo vi, estaba recargado en un árbol mirando hacia abajo, su traje era azul cielo. Me acerqué a él. ¿Quién eres? Le dije. Miedo. Me respondió en voz baja. ¿Por qué yo no he cambiado? ¿Qué? Dije confundido. Levanto la cabeza para verme, sus ojos eran completamente blancos, ni siquiera tenía pupilas. Sentido es instinto, molestia es ira y yo debería ser valor ahora, pero aún sigo siento miedo y no quiero volverme terror, dime qué pasa, ¿por qué no cambio? Esperaba que tú me lo dijeras. Sabía a qué se refería, aunque es algo muy difícil de explicar pero fácil de entender. Le conté lo que estaba pasando y que sabía que ninguno de ellos era quien me hablaba. Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser él, no hay nadie más. ¿Quién? Le pregunté. ¿No escuches esa voz? Eso te quería decir ira y yo te lo repito, no hagas caso a esa voz es la voz de... locura. En más de una ocasión había admitido que yo estaba un poco loco, pues siempre se me ocurrían cosas que a nadie se le habrían ocurrido, en su mayoría cosas geniales. Es bueno que no la hayas negado. Me dijo como si leyera mi pensamiento, pues eso lo habría hecho explotar y la desgracia ya habría ocurrido. ¿A qué te refieres? Mi locura siempre ha sido buena, me ha ayudado a crear cosas maravillosas. Le dije. Se ha corrompido por la tristeza. ¿Tengo que hablar con tristeza? Le dije. Aunque muchos la poseen, tú no tienes una personificación de la tristeza en tu interior, pues no es tan grande en ti como nosotros. Me refiero a la tristeza que te rodea, te has impregnado de la tristeza que rodea a todos todos los días y ésta ha invadido a locura. ¿Qué puedo hacer? Le dije. Debes detenerlo. Me dijo. Confía en instinto es el más fuerte de nosotros, el problema es que después de él sigue locura y luego sigue ira, y luego sigo yo, y al último estás tú, pero no creo que sea por mucho tiempo. Mañana debes encontrar a locura, y detenerlo mientras la tristeza se va. El sueño terminó, esta vez no había nada que me hubiera despertado. Esa tarde estaba pensativo frente a la computadora. Quiero matar. Dijo la voz. ¿Por qué no me has dejado? Mi visión se oscureció otra vez, y vi como mis manos movían solas, podía escuchar una risa aterradora mientras mis manos movían, pronto el color volvió y mis manos volvieron a mi control, sabía que se trataba de locura, tenía que detenerla y no había tiempo que perder, inmediatamente me fui a dormir, y aunque no lo sabía entonces este sería el último sueño que tendría. Me encontraba en un lugar muy extraño, la distorsión de este mundo me recorraba a de ira, pero en este inclusive los colores cambiaban, y lo vi, estaba ahí, estaba parado, mirándome desde lejos esperando a que me acercara, corrí hacia él gritando. Locura, detente. Cuando lo vi de cerca era como el resto. Solo que su traje era de muchos colores que se intercambiaban al igual que su ojo derecho, ya que el izquierdo era azul, debía ser donde se alojaba tristeza. Frente a él estaban arrodillados miedo e ira. Locura se los comió frente a mis ojos y se volvió de color rojo sangre. ¿Sabes qué se obtiene cuando mezclas miedo e ira? Me pregunto. ¿Se obtiene la violencia, y sabes qué pasa cuando la mezclas con tristeza y locura? Se obtiene la maldad. De la nada apareció instinto. Que no te alcance, voluntad. Dijo refiriéndose a mí. Que no te alcance. Comenzamos a correr, maldad se quedó muy atrás, instinto se detuvo en seco. Lo distraeré. Me dijo. Tú sigue corriendo que esto no ha terminado. Corrí como dijo instinto, cuando estuve lo bastante lejos boté para ver qué pasaba, nunca debí haberlo hecho. Un demonio gigantesco apareció frente a instinto, lo tomó con su monstruoso brazo y se lo metió a la boca, el demonio me miró y corrió hacia mí, yo corría todo lo que daba, pero pronto me alcanzó, me tomó con sus garras y me devoro. Desperté de golpe. Podía ver en la obscuridad aunque en blanco y negro, intenté gritar pero mi cuerpo no respondía, la maldad ya lo había tomado, se levantó silenciosamente, abrió los cajones de mi ropa donde había muchos cuchillos y lo entendí, locura tomaba mi cuerpo cada vez que decía hazlo, iba a la cocina por un cuchillo viejo, así nadie notaría que desaparecían pues esos cuchillos tienen años sin uso. Y lo escondía en mi cajón, se preparaba para esto desde el principio. Con mucho sigilo camino hacia la cama de mi hermano, y le rebanó la garganta rápidamente de un solo golpe para que no pudiera gritar, de la misma forma fue a la habitación de mis padres, y les clavo a cada uno un cuchillo en la garganta al mismo tiempo. Se dirigió a las casas del terreno e hizo lo mismo con todos los que vivían allí. Arrastró todos los cuerpos en medio del patio apilándolos y les prendió fuego. Mira lo que has hecho, dijo. Ya no tienes nada que te haga enojar y alimente al pobre de Iba. ¿Qué? Le dije. ¿O acaso no te lo dijo, él personalmente le pidió a la tristeza que entrara, pues ella le ofreció quitarte todo lo que te hiciera enojar y reemplazarlo con tristezas, ha cumplido, y vivirás con ella a partir de hoy. Los colores volvieron no podía creer lo que estaba pasando, tome esta libreta, es mi confesión y mi advertencia para quien lo tome. Que tú, voluntad, no sepas ante los que rondan tu mente, no vaya a ser que se apodere de ti, el instinto del mal.